como tal Unión Europea, obvioso del papel de Europa en la historia del progreso de la humanidad, diríamos, y cómo conseguir que ese afecto y esa admiración a Europa no se vea disminuida por problemas de crisis económica, por medidas a veces difíciles de entender y también difíciles de explicar, cómo desde los Estados nacionales tienen que hacerse también unas políticas que sean acertadas a la hora del reto de estar viviendo en un espacio compartido por los ciudadanos, compartido desde el punto de vista del movimiento de las empresas, de capitales, de los trabajadores, de los profesionales, y cómo, por tanto, hay un gran reto que es la educación, la formación, la formación profesional, la innovación, el emprendimiento, donde los países, por ejemplo, del sur de Europa, que estamos un poco en inferioridad, digamos, respecto al promedio europeo, respecto al centro y norte de Europa, tenemos que hacer un esfuerzo con las ayudas europeas que existen, que han existido y que existen, para igualarnos en esa línea, para que las oportunidades para nuestros ciudadanos sean iguales al menos, o si pueden ser mejores, porque estamos en un país maravilloso, hablando de España, no solo esta ciudad que nos acoge tan maravillosa, hablando de la nuestra también, que tiene su encanto, su clima, su paisaje, etcétera, cómo conseguir convertir a España, que es una tierra de talento, una tierra donde el talento pueda quedar, o tenga que salir fuera, y donde podamos atraer talento, que es donde van a competir los territorios y las ciudades el día de mañana, cómo Europa tiene que ser más Europa de las ciudades, y quizás menos Europa de las naciones, o de los países, sin dejar de ser, evidentemente, en sus instituciones, fruto de la acción y de la presencia de la colaboración de los países a través de sus gobiernos, pero cada vez se pone más énfasis en las instituciones europeas, parlamento, la relación ciudadana con instituciones europeas, cómo se puede reforzar, y cómo tenemos, por tanto, que mirar en cada país que los ayuntamientos, los municipios en este caso, digamos, tienen un papel suficientemente potente, suficientemente dotado de medios, no solo económicos, digo de medios competenciales, competencias, para estar a la altura de esos retos, porque la administración más cercana es a municipal, y es la administración básica en el fortalecimiento de la democracia, es donde cabe la participación, donde la transparencia tiene pleno sentido, y donde podemos recuperar esa desafección que existe hoy, en gran medida, desde el ciudadano medio hacia las instituciones democráticas, hasta las instituciones europeas, cómo el municipio puede ser un gran aliado de ese proyecto europeo, por ahí va a ir un poco la reflexión, ¿no? ¡Gracias!